Me dijiste que me amabas solo a mí Me dijiste que me harías tan feliz Te reíste cuando tú me viste llorar El principio de una historia sin final Prometiste un mundo nuevo y te creí Me prometiste la luna y el cielo de abril Me contaste un cuento chino por demás Terminaba mucho antes de empezar Mira niño, yo no sé quién eres Y cuál es su nombre ni qué es lo que quieres Hay cariño que ya no recuerdo Donde he visto antes en sus ojos Y aún así me suena tu cara Y alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Confundiste la mentira y la verdad Confundiste ser mi amigo con mi mamá Escribí tu nombre en la brilla del mar Tú y la marea se han cargado de borrar Mira niño, yo no sé quién eres Y cuál es su nombre ni qué es lo que quieres Y tú antes en sus ojos Y aún así me suena tu cara Y alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Me dijiste que me amabas solo a mí Me dijiste que me harías tan feliz Olé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!